Muy buenas noches, bienvenidos. A otro programa más del Oráculo, la tertulia política que a veces pasa de sábado a viernes, pero bueno, yo de verdad quiero agradecer a la institución que nos cede este local, que es Cataluña Suma, agradecer especialmente a los técnicos, a José Gutiérrez que está en los mandos técnicos de nuestro canal, pero especialmente también a Víctor de Cataluña Suma, a Lorenzo, a Xavier Codorniú, que todos desde ayer están trabajando para ir ambientando todo este lugar para poder realizar programas de difusión para difundir y apoyar al constitucionalismo. Y eso es algo que se agradece en estos momentos de continua lucha. Hoy vamos a tener un invitado muy especial que yo estaba pendiente en mi agenda y al fin lo he conseguido, que es el señor Javier Mejino. Pero bueno, antes que nada chicos, muchísimas gracias por venir, Daniel y Eric, por estar aquí y yo quiero que vamos a conocer un poco más, porque también es importante que la gente conozca qué es Cataluña Suma. A aquellos que no saben qué es Cataluña Suma, vamos a poner un vídeo de todas aquellas actividades que han hecho. Cataluña Suma, vamos a poner un vídeo de todas aquellas actividades que han hecho. Cataluña Suma, vamos a poner un vídeo de todas aquellas actividades que han hecho. Cataluña Suma, vamos a poner un vídeo de todas aquellas actividades que han hecho. Cataluña Suma, vamos a poner un vídeo de todas aquellas actividades que han hecho. Gracias por ver el video. 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 Muy buenas noches, Javier Mejino. Bienvenidos al Oráculo. Javier Mejino es el presidente de Cataluña Suma, es vicepresidente también y portavoz del Movimiento España y Catalán. Es articulista y bueno, es una persona que está en el mundo asociativo hace muchísimo tiempo. Javier Mejino, muchísimas gracias por estar aquí para esta entrevista y felicitarte por todo el trabajo que estás liderando con todo tu equipo, que son personas de verdad de un valor enorme porque los estoy conociendo a cada uno de ellos. Y felicitarte, ¿no? Bienvenido, bienvenido al programa del Oráculo. Muchas gracias. 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 Bueno, Javier. Javier, como hemos visto en el video, habéis liderado un montón de proyectos, tenéis, bueno, desde el año pasado no paráis, habéis hecho un montón de actividades, lo del Día de la Constitución, lo del 12 de octubre. También tenéis, también tenéis una coral, tenéis una sede, una sede que, bueno, sabemos que estamos ahora con lo del COVID, pero es una sede que de verdad que es magnífica y que agradecerte que nos la facilitas para poder hacer este programa y, bueno, felicitarte, ¿no? Y seguirás, ¿qué proyectos tenéis a corto o a mediano plazo tiene Cataluña Suma? Bueno, como bien has dicho, hemos hecho muchas, muchas acciones a lo largo de estos años, yo llevo muchísimo tiempo y, bueno, de verdad que hay que hablar de Cataluña Suma por España, que es de la equidad que nos ha fijado ahora un poquito el tema, pero hay que ser un poco consecuente por la situación y pensar un poquito en retrospectiva todas las entidades que ahora forman parte de Cataluña Suma por España y que ha tenido una renuncia social importante. He visto muchas imágenes ahí de actos del 12 de octubre, del 12 de septiembre, del 11 de septiembre, diferentes convocatorias en las que en su momento la actividad que ha llevado a cabo España y Cataluña, como entidad movilizadora y activista, junto con la clara de las asociaciones y ahora, pues bueno, desde hace, desde hace un año y medio más o menos que estamos en el fervor del desarrollo de este gran proyecto que está en el caso de Cataluña Suma por España, en el caso de Cataluña Suma por España, ya lo estamos haciendo con el modelo y con el modelo y con el modelo y con el modelo y con la actividad. Sí que es verdad, lo decías antes, estamos absolutamente condicionados. La pandemia y los rigores que nos están insistiendo en no podernos mostrar el que realmente somos buenos, que es en la calle, haciendo movilizaciones, haciendo convocatorias con la gente, nos está coartando un poquito, ¿no? Estamos un poquito mitilados en lo que podríamos dar de sí y estamos compensando, en la medida de las posibilidades, pues con acciones como estas, ¿no? Emitiendo programas de radio que tenemos varios programas como este que se está haciendo, tenemos varios, difundiendo mucho de forma intensiva a través de redes sociales, generando encuestas, o sea, con una presencia más no presencial, porque justamente tenemos ese problema que hay que empezar a salvar. Sí, sí, aquí, para que… Sí, sí, no, dime, perdona, Javier. No, los proyectos que tenemos para el corto trazo, pues son, seguir en nuestra forma de, en nuestra diversificación, a cambiar, vamos a seguir liderando el movimiento asociativo en la calle, como hemos hecho siempre, pero claro, esto está un poquito supeditado a lo que nos presentan por las normas sanitarias que ahora mismo estamos padeciendo. Hablaste, bueno, lo que mencionaste es que es una suma de asociaciones, ¿cuántas asociaciones conforman Cataluña Suma ahora mismo, Javier Mejino? Bueno, a ver, vamos a ver, hay diferentes perfiles de asociaciones, y os voy a explicar un poquito, la idea fundamental de Cataluña Suma por España es buscar sinergias, buscar entre la ura, pues para que la acción del asociacionismo tenga una relevancia, que por separado, asociaciones de un calibre mediano, pues tienen limitada presencia mediática, capacidad de disponibilidad de recursos, y de alguna forma la única solución que tenemos es consolidar una alternativa que de alguna manera alucine. Yo supe como, por ejemplo, lo que hace el separatismo, que está de alguna manera focalizada la acción a través de la ANC y la Unión Cultural, pues nosotros tenemos que lograr algo parecido, el constituyente de un constitucionalismo no puede tener, como hemos visto en algunos estudios que hemos hecho, 250 entidades a lo largo del hecho de Cataluña, que luego resulta que tienen una capacidad de movilización, pues va a ser limitada y de recursos, etcétera, etcétera. La alternativa que hay es de sumar, y por eso señaló que Cataluña Suma por España. ¿Quiénes están ahora involucradas? Pues hay diferentes tipos de tipología digitales. Empezaré con las más grandes, las entidades de relevancia, que de alguna manera están tirando del tarro, apostando fuerte, poniendo, digamos, todos sus recursos económicos también para que esto viera para adelante, son la mencionada antes España y Catarán, y, como yo decía, la Catarona, en primera instancia. Luego tenemos otras entidades que han hecho aportaciones de a fondo perdido para que esto sea un éxito y que de alguna manera han apostado por que esto tenga el recorrido que esperamos. Estoy pensando, ahora mismo somos Tavarnia, en el Foro España, en Españoles de aquí. Hay otro eslabón de entidades que son de un perfil menor, que posiblemente no requieran una exigencia de un tipo que han hecho las otras que he citado. Estoy pensando en la coordinadora de Tavarnia, en la autora presencia de la Asamblea Nacional de Tavarnia, entidades de este tipo. En resumidas juntas, lo que pretendemos es, con este eje truncal de las que he dicho antes, personas que han puesto su reposo encima de la mesa, pues hacer una alternativa que, de alguna manera, aglutine sus esfuerzos y logre la renuncia que el asociacionismo constitucionalista necesita. Y, bueno, también es importante que la gente sepa, y me imagino que tú invitas a todas aquellas asociaciones de la línea constitucionalista a participar en Cataluña Suma. Es evidente que todas las personas físicas y todas las actividades sociales, las asociaciones de la línea constitucionalista, con transversalidad ideológica, porque a nosotros nos da absolutamente igual si una persona es de izquierda, si es de derecha, nos da lo mismo lo que vote. Lo único que, de alguna manera, queremos que esté absolutamente alineado es en la defensa de los valores constitucionales en la unidad de España, fundamentalmente, en la defensa de nuestra lengua común, altamente pisoteada por las instituciones autonómicas del español margen, y a partir de ahí, todas las personas físicas o entidades que quieran unirse al proyecto de Cataluña Suma, que, como tú me lo has dicho, creo que está buscando una imagen que, realmente, pues, de presencia, o sea, la sede que tenemos es una sede céntrica en Barcelona que se brinda, pues, para todos los que quieran venir, quieran verla, quieran... y unirse al proyecto, se han invitado a todos. Sí, sí, no, yo aprovecho que tú lo mencionas, Javier Vegino, porque también quiero que la gente sepa que desde aquí se hacen otros programas que, mire, no solamente el Oráculo tiene cobertura aquí en Cataluña Suma, sino también Sueiro Suma, por ejemplo, el próximo martes tendrá un programa que hablará de la ley de educación y se hará aquí, en el local de Cataluña Suma. Invito a todos, a toda nuestra audiencia a que se conecten con el canal o con el programa de Santiago Sueiro, que va a hablar sobre la ley de educación, la ley SELA. Y también el jueves 28 va a haber otro programa que tienen, que se llama Suma de Opiniones, que es directamente de la asociación Cataluña Suma, ¿no? Es de, van a tener una, una, el jueves 28 de enero, de ahora, a las 8 y 15, mujeres de bandera. Va a ser muy interesante y también invito a toda nuestra audiencia a que se conecten, no solamente con el Oráculo, sino con estos programas que ustedes están dando cobertura, dando voz, Javier Vegino, y eso es de agradecer, ¿eh? Yo quiero agradecerte aquí, a Zuma, por tu programa, quiero agradecer a su hijo por su programa también, soy de Zuma, y quiero agradecer especialmente también al programa Superviviente María José, porque realmente, bueno, son apuestas que posiblemente en otro escenario, en otro escenario no lo hubiéramos podido ignorar, pero en esta situación de confinamiento y de estar mucho en casa y de poder usar la videoconferencia, algo que hasta hace poco era residual, ahora nos hemos familiarizado todos ya con las aplicaciones de videoconferencia, pues realmente nos está abriendo un abanico de posibilidades tremendo, ¿no? El programa Suma de Opiniones lleva 16 eficientes, os he invitado a participar y verlo, y también el de suelo y el de suelo. Claro, sí, sí, sí. Y tú hiciste un artículo, un artículo hace muy poquito que lo denominaste, lo titulaste, ¿cómo? Vienen curvas, agarramos, agarramos, porque vienen curvas. ¿A qué se refiere este artículo, este último artículo que tú has escrito, Javier Medino? Que habla un poco de las elecciones, un poco de la generalidad, lo he leído, ¿no? Sí, yo te cuento, a ver, escribir escribo mucho, o sea, tengo muchos artículos, ahora me ha dado por explotar una posibilidad que no había hecho hasta la fecha, que es, dada la situación que vivimos, hay tanto que decir que he hecho el abanico de las curvas, lo he partido, lo he partido en cuatro partes, ¿no? O sea, hice una primera parte hace una semana, ahora está ya publicada en el catalón.es de las webs de Cataluña Suma por España y en la web de Tánica Canals la segunda parte y voy a ir desgranando los temas para llegar hasta la cuarta parte. Yo ya la tenía más o menos planificada para que fuera esa cuarta parte con las propias elecciones fotógicas que van a ver el próximo día de los enamorados, si no lo caigan, porque es que yo ya me he perdido, ya lo sé. Bueno, de eso hablaremos en la otra mitad del programa, pero ¿qué proyecto tiene Cataluña Suma para las elecciones? Que no sabemos cuándo van a ser, porque el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña hasta el 8 de febrero nos dirá qué va a ser, ¿no? Pero bueno, ¿tiene Cataluña Suma algún proyecto? ¿Cómo se va a implicar Cataluña Suma en estas elecciones que van a ser tan importantes? Porque creo que no jugamos mucho, Javier. Mira, sí, a ver, Cataluña Suma se va a implicar, como espero, se implique toda la ciudadanía constitucionalista en un proyecto muy grande que se consolidará, esperemos el 14 de febrero, que es plantar cara y defender a España. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hace Cataluña Suma? Por eso, yo creo que es la pregunta que me asumo. Sí, nosotros somos una entidad absolutamente transversal, como he dicho, no vamos a apostar por ninguna de las cartilaturas del constitucionalismo, nos vale cualquiera de ellas. Sí que es verdad que el perfil de nuestra gente, pues evidentemente estaría Ciudadanos de Vox, estos serían los partidos. Además, los que yo considero que son los más sanos desde el punto de vista ideológico de lo que es el constitucionalismo, porque el Partido Socialista, también hay que incluirlo ahí, pero hay veces que pese a que no hay dudas, en tanto en cuanto, pues el candidato que tienen es capaz de nombrar a Cataluña nuestra autoridad autónoma como nación. Algo que para más de uno de los que estamos aquí escuchando y muchos de los que formamos parte, por no decir, todos los que formamos parte del asociacionismo, pues nos genera ciertos problemas. Por lo tanto, nosotros vamos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades en potenciar el voto, en concienciar de la necesidad de que la gente vaya a votar, en que no se quede nadie en su casa, y que los votos del constitucionalismo fluyan y suben, y suben, y luego pues ya veremos. Y te voy a confesar una cosa que ya habrás escrito en el arranque de curvas en la segunda parte, que si la has leído. A ver, nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte a instancia de uno de nuestros socios, Alejo Vidal Cuadras, que es conocido por todos. Sí, wow. Tienes que pasar, yo quiero entrevistar a... Tengo que invitar a Alejo Vidal, por favor. Eso para mí sería un honor tener a Alejo Vidal Cuadras, por Dios. Pues Alejo, en uno de los programas sumados de viernes, hizo un planteamiento que, evidentemente, en presencia de las dos personas que lo responden a Curias, Julio Villacorta, también socio de Cataluña, es muy extraña. Y Juster Fabra, Julio Villacorta, es perfil ideológico de Diciebras. Sí, que tuvimos ya una entrevista con él el sábado pasado, sí. Ha sido una persona muy vinculada al Partido Socialista de Cataluña. Juster Fabra, no lo conozco, pero bueno, yo pienso que también estaría en la órbita de Ciudadanos, más menos, y Alejo, pues ya todos lo conocemos. Lo que propuso en su momento, en ese programa, en el programa ocho autores de suma de viernes, fue algo tan sensato como construir, ante las próximas elecciones autonómicas que tiene el mes que viene, pues una lista de una candidatura integrada. Lo mismo que hacemos en el Asociación y el Poder de Cataluña en suma por España, intentando aunar esfuerzos y aluminar, pues hacer desde la perspectiva política una lista de de alguna manera, alumnarse todo el espectro ideológico. Pero eso ya no se ha dado. Eso ya... Ya he dicho, ya he avanzado en el artículo que mencionaba, ya he avanzado, que nos alberga en la tercera parte una decisión, porque ya sabéis todos que han hecho ya la lista de... Ya está publicada, o ya son de conocimiento público las listas y capítulos de las diferentes candidaturas, y la presión que queríamos ejercer para buscar que todo el mundo político defensor del constitucionalismo se alinease en una única candidatura, no va a ser posible. Y creemos que es posiblemente la única solución que hay para ganar al separativo de una manera sobreviviente. Y lo digo, lo digo porque hay circunstancias, hay provincias en las que los partidos constitucionalistas por separado no van a sacar nada, no... de defensa de la nación, pues a lo mejor hubiéramos conseguido o se debería haber planteado alguna solución que abritrase pues una suma de partidos constitucionalistas y de alguna manera poder ganar sumando escaños en provincias en las que ahora mismo el constitucionalismo tiene una representación muy limitada. No ha sido así. Y te voy a hacer una pregunta incómoda, Javier. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué es incapaz el constitucionalismo, los partidos, en unirse, en sumar? ¿Por qué crees que pasa esto? No es incómoda, no es incómoda, pero bueno, me vas a romper un poquito los argumentos de la tercera parte de mi artículo, pero bueno... Te voy a adelantar. Te voy a ser absolutamente sincero porque vamos a averiguar que el asociacionismo... Nosotros no nos damos la vida con esto. Ya, sí, nosotros tampoco. Somos convencidos defensores de lo que nos une, de España, de la Unión... No, hombre... O sea, somos absolutamente convencidos de esto independientemente de todo lo demás. ¿Qué sucede? Que los partidos políticos tienen obligo. Nosotros también, pero ellos tienen más obligo. Solo piensan en su obligo. Y voy a ser muy indirecto. Para la mayoría de partidos políticos, y os confieso que he tenido reuniones con todos los líderes políticos que van a estar en las listas. Bueno, salvo Ciudadanos, que no respondió a mi llamada, a nuestra llamada. Piensan, fundamentalmente, en otros temas. Por ejemplo, quieren llegar a tener un grupo partidario. Quieren tener presencia. Quieren tener X asesores que poder pagar. Quieren tener X escaños con los cuales X subvenciones y X patrimonio que generar. Por lo tanto, en presumidas cuentas, por no darle más... No darle más argumentos, que ya creo que me pilla totalmente. No les preocupa el problema fundamental que a nosotros era el eje, que es defender la unidad de España. Y hacer, como dice Julio, Julio Villacorta tiene una palabra que a mí me gusta mucho. Que es, él defiende la tregua catalana. Sí, sí, sí. La tregua catalana es que nos olvidemos todos de nuestra ideología, sea de izquierda, de derecha, da igual. Y que ahora mismo, tregua absoluta. Porque lo que prima es, en una situación de emergencia nacional como la que tenemos, que todos agriquemos el hombro y traguemos al enemigo común. Y el enemigo común es el separatismo. Pero me han demostrado los partidos políticos que les interesa más el partido que no la defensa de la nación, que es la de todos. Bueno, como ya estás en carrerilla, Javier Mejino, yo te pido por favor que continúes desde Cerdañola a la tertulia política, para que nos dé tu opinión. Porque hablaremos de dos temas importantísimos que ahora nos preocupa a todos, que es lo de las elecciones catalanas. Perdón, perdón, ¿quiero saludar a él? ¡Ah! ¡Qué maldito! No, yo es que soy... Bueno, que me he invitado a saludar a él, a él me lo saludo. A él lo conozco ya mucho tiempo, bueno y a él, a él lo conoceré. Sí. Y mucho gusto estar con nosotros en el debate. Vale. Bueno, chicos, vamos a comenzar ya la mitad de lo que nos queda, porque el programa del oráculo es una hora y trataremos que sea así. Por favor, os pido que me indiquéis porque me emociono y puedo estar dos horas hablando de política. Al final el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña nos ha emitido medidas cautelares y ha parado la... y que posiblemente las elecciones se hagan el 4 de febrero. Así que el 4 de febrero hace, ¿qué? 10 días. 14 de febrero. 14 de febrero. ¿Cuántos días nos queda para esto? Pues 24. Sí, sí. Menos de 20. Menos de 20. No, sí es cierto. Esto es otra chapuza más de independentismo, Javier Mejino. Otra chapuza más que, claro, es que son, se creen los dioses, la impunidad absoluta, los mismos asesores del Parlamento, ya le habían dicho que tenía vacíos legales, era difícil, y aún así ellos van, porque es que esto es lo que yo creo que, lo que tú dices, Javier, creo que tenemos que concientizarnos de que tenemos que movilizar el voto contra el socialismo. ¿Por qué? Porque esta gente va a continuar con su misma historia, con su misma cantaleta, con sus mismas amenazas. Y ya lo están demostrando nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué opináis sobre lo que está pasando? Bueno, yo, si puedo empezar, así soy yo. Bueno, lo primero es, qué desgracia tener un Gobierno en la realidad que no es capaz de hacer un decreto de convocatoria, de aplazamiento de elecciones, que no sabe aplazar las elecciones, sino que las suspende. O sea, eso es lo primero. Un Gobierno no sabe ni redactar un decreto, ¿no? Estamos en una situación tantesca. Por eso tenemos este problema judicial, porque si hubiesen redactado correctamente el decreto, seguramente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo tendría mucho más fácil para definir y aceptar que estas elecciones se pueden producir más adelante. La cuestión está en que, como lo han redactado de tal manera, que lo que figura en el decreto es que estas elecciones se suspenden, y en un momento indeterminado del futuro, cuando las condiciones que determine un presidente en funciones, que no es un presidente, es un presidente en funciones, por tanto no tiene las potestades que debería tener. No las tiene. No las tiene. No las tiene. De hecho, si lo hubiesen querido investir, no hubiesen podido, porque Pérez Aronés no era diputado en el Parlamento, por lo cual no hubiese podido ser presidente. Era por el que era el conseller. Claro, puede ser conseller, pero no puede ser, no hubiese sido presidente. Y eso es un factor que hay que tener presente. Por tanto, triste primero tener un gobierno que es incapaz de hacerlo más fácil, que es escribir un documento público. Y después, lo más probable es que las elecciones, al menos por lo que han avanzado desde el Tribunal Superior de Justicia, es que las elecciones sean el 14 de febrero. ¿Qué dices? Se dan margen hasta el día 8 para determinar, para acabar de decidir los argumentos y decidir sobre el fundamento jurídico de lo que deciden. Pero ellos consideran que, evidentemente, en un estado de alarma como el actual, donde no se contempla la suspensión de las elecciones, ya sea nacional, autonómica, o cualquier tipo de elecciones, no cabe suspender las elecciones. De hecho, valoran que se hace vida con cierta normalidad, que hay desplazamientos no necesarios y que, por tanto, lo que mencionaste, ¿no? Que el mercado no está abierto, el mercado está bien... Yo he venido en metro y el metro está lleno. Quiero decir, si podemos ir en metro 20, 30, 40 minutos, ¿por qué no podemos votar durante 3 minutos? Es que no tiene ningún sentido. De hecho, los epidemiólogos tampoco entienden la medida. Quiero decir, Uriol Millá, que es un epidemiólogo nada sospechoso de ser constitucionalista, de ser antiindependentista, pues, claramente, ha manifestado que le parece una parvalidad el hacer este... ¿Como periodista? ¿Como periodista? Sí, yo, aparte, te doy un paso más de lo que ha dicho, aparte, no solo el decreto, que no han sabido hacerlo, es que, aparte, hay que tener en cuenta que este presidente, como tú has dicho, es que ni se reconoce él como presidente de la ley de la dictada, es que no ha hecho nada, desde que está en el cargo, ¿no? Pero, bueno, yendo al tema, bueno, estaba, como estaba diciendo Daniel, es que pintaba que iba a eso, a ser el 14 de febrero, las elecciones, de hecho, estaba el voto por correo, como dijimos ya en el anterior programa, que se puede ver en la calle, que están animando, ¿no?, que hay un voto por correo, que puede ser... que está además pagado por la internet, o sea, que era un poco contradictorio, ¿no? Y además el tribunal ha dictaminado que hay un interés popular para que se produzcan también estas elecciones, lo hay, por lo tanto... Sí, ahí eso sí quiere decir que es un comentario que creo que no corresponde a los puentes. Bueno, pero yo quiero saber la opinión de Javier Mejino. Javier Mejino, ¿qué opinas de todo este manicomio catalán que, como decía Daniel, que ni siquiera saben redactar un decreto de suspensión de elecciones? Sí. Yo, yo, yo que soy afortunadamente, sí. Pero a mí me da igual no me lo hagan. Me da igual. Yo lo que quiero es que ganemos, ¿vale? Entonces, a mí lo que me da un poco de vergüenza, y lo que es un poco patético, es que se arrogan en intereses ambiguos cuando realmente, primero, no están pensando en la salud de la gente, o sea, no nos engañemos. O sea, el tema de la salud no es prioritario para decidir definitivamente una fecha u otra. Y realmente lo que están haciendo son cabalas, estrategias, pensando en dónde, cómo, cuánto va a ser el momento mejor para ganar unos, ganar otros, y si los voy a pillar estos con el pie descalzo o si los voy a hacer la trabantita. O sea, realmente, a mí me da un poco de vergüenza. Bueno, en la política catalana, yo creo que nos deben dar la vergüenza todos desde hace muchos años porque estamos jugando una tras otra situación ridícula. Pero lo que está pasando ahora ya se escapa. Aparte de los razonamientos que Daniel y que Erick han dicho, a mí, yo me quedo con lo que os acabo de decir. Yo creo que sale el constitucionalismo. Y a partir de ahí, lo que me parece un poco horrendo, es que se estén peleando con una fecha u otra, parajando las posibilidades sólo pensando en su interés político, no en la salud. Este es el gran problema que creo que hay. Ya, pero vamos contra corriente. Así, solamente, si el 8 de febrero ellos toman la decisión, solamente quedarían seis días de campaña. No, pero la campaña empezará. La campaña se vuelve. La campaña se vuelve. El 28 por la noche, si el 28 por la noche empieza la campaña. El 29. Empieza la campaña y se hace campaña. Ahora, si los jueces, la cuestión que puede ser graciosa que el día 8, pero en los jueces ya ha avanzado, que en principio la postura es favorable. O sea, su lectura preliminar de las impugnaciones que han hecho los distintos partidos y un particular, son favorables que estas elecciones están mal desconvocadas o están mal suspendidas. Y, por tanto, no cabe. También dicen una cosa. Que la situación puede variar en el futuro y puede ser sensato que el gobierno vuelva a hacer otro decreto o que sustentan las elecciones porque hay un estado de alarma diferente. Lo que pasa es que evidentemente el gobierno de España no creo que tenga mucho interés en modificar el estado de alarma. Por lo que les costó alargarlo. Sí, pero ya tenemos a los independentistas diciendo que la justicia vuelve a meter sus manos en la política y haciéndose de la víctima. Ese es ahora el relato que están vendiendo a los lasis, a los independentistas y al nacionalismo, Javier Mejino. Ellos son unos perfectos psicópatas manipuladores que ahora mismo se están cogiendo a una decisión del tribunal para volver a tirar el relato del victimismo y de la manipulación. Están diciendo que hay otros 155. Hay una cosa que no la acabo de entender. Aparte de la interpresión, que yo creo que la interpresión de la política en la justicia, que esto no vamos a entrar en el debate. A mí lo que me preocupa es, yo creo, tengo claro que la gestión de la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como económico y de gestión global de este gobierno, ha sido fácil. O sea, creo que son los 100, totalmente 100. Entonces, yo lo que me acabo de entender, Maxime, viendo las carencias y todo lo que está sucediendo con todo este tema de las vacunas, que es otro, suma y sigue, ¿cómo pueden pensar realmente y argumentar que ellos prefieren que sea ahora el 14 de febrero, que estoy pensando desde el perfil del socialismo? Sí. Porque Illa está en la presta de la ola, pero yo de verdad, ¿está en la presta de la ola Illa? Es que yo no lo entiendo, de verdad no lo entiendo yo. Lo está haciendo lo suficientemente bien, la gente realmente analiza lo que está pasando, es consciente de lo que ha sucedido, se cree lo que pasa, porque realmente creo que la cosa está bastante peor gestionada de lo que nos están intentando opinar y vender. Por lo tanto, a mí es que es una situación muy molesta, por una venta no va a molestar porque ellos consideran que el 14 de febrero es su fecha, por ese reto que puede tener la candidatura a Illa, y yo es que todavía me hago cruces como puede ser esta persona, pues eso, solamente desde el punto de vista de análisis de su gestión. Bueno, el SIS ya ha lanzado una encuesta a medida de Pedro Sánchez, y a medida del socialismo, y a medida del ministro candidato Illa, porque bueno, sale de que se va a alzar con la victoria electoral y que de segundo iría Esquerra, y que posiblemente lo que se está manejando y lo que se dice es que va a haber un tripartito entre Esquerra, Partido Socialista y los comunes. Así que imaginaros esto aquí. Sí, señores, de verdad, como dice Javier, tenemos que movernos, tenemos que salir de nuestras casas, votar por correo, votar como queráis, movilizar el voto constitucionalista. Yo ya les he dicho cada vez que hago un programa, votáis porque queráis, por el PP, por Ciudadanos, por Vox. Por cierto, debo decir que el próximo programa vamos a tener invitada, adelanto, Javier Mejino, vamos a tener invitada a Eva del Comité Ejecutivo del PP, para que nos cuente cuál es el programa de gobierno de Alejandro Fernández, que es el primero de lista en Barcelona, y vamos a hacerlo el próximo viernes, aquí en el, si tú me lo permites, aquí en Cataluña Suma. Y así vamos a tener, y posiblemente estoy hablando con Vox también, para que venga uno de los candidatos de la lista, porque lo que tenemos que hacer es lo que tú dices, difundir a los partidos constitucionalistas para que la gente se movilice y vote a quien tenga que votar. Pero bueno, el tesano nunca de frauda, ¿no? Nunca de frauda... A mí no, David, la encuesta... ¿La has visto, no? ¿La habéis visto, no? Más allá de que es tan fiable como una escopeta de feria, porque hay un no, pero no por nada, sino porque hay un 40% de indecisos en esa encuesta, quiero decir, sabes lo que van a votar 6 de cada 10 personas, el resto, los 4 restantes, lo tienes que poner, y cómo lo pones, pues bueno, es casi por sacar o tirar fichas, quiero decir, es un poco complicado hacer una valoración, lo que sí que creo que está claro y tampoco es ningún descubrimiento, es que del más que previsible y seguro, el mal resultado de Ciudadanos, por una cuestión que igual no es un momento de entrar, pero por una mala gestión interna en modo de juicio y también de comunicación, de ese 1.100.000 electores que tuvo en 2017, es evidente que hay dos partidos que tienen tendencia natural a acogerlos. Primero el PSC, porque la mayoría de electores que tenía Ciudadanos en ese 1.100.000 eran expotantes del PSC o gente del PSC. Pero tú sabes cuál es mi posición con el PSC. Para mí el PSC no es un partido constitucionalista. Para mí, mi opinión personal siempre lo he dicho. Suleyma Yepes opina que el Partido Socialista no es constitucionalista. Es mi opinión personal. Es otro debate. Después Vox es otro partido que también en la encuesta sale que crece y que también es lógico que recoja parte de ese electorado, mucho menos que el PSC, lógicamente, porque la mayoría de electores de Ciudadanos de la izquierda, pero bueno, es que al final la realidad es todo. No hay que decir que en esa encuesta además a Vox le da hasta un diputado por Gerona, ¿no? ¿A Vox? ¿Un diputado por Gerona? Sí, sí, sí. Eso es lo sorprendente. Pero bueno, a ver, ¿no es sorprendente? Bueno, eso tiene cuatro. No, no, que atrae un voto por constitucionalista en este caso y es importante también señalarlo. Pero es verdad lo que has dicho tú, Daniel, que la encuesta del CIS da un porcentaje muy alto de indecisos. Hay un porcentaje muy alto de indecisos y luego también nos está teniendo en cuenta la posible... que nosotros por supuesto animamos a votar, pero también se baraja que pueda haber una gran abstención en esta selección. Pero ya veremos, eso también pasa, ¿no? Desde luego de aquí animamos a que todo el mundo vote porque es muy importante, ¿no? No, yo quiero darle publicidad al candidato ministro Illa porque la publicidad que quiero dar es la siguiente. Este señor ha vendido 30.000 vacunas a Andorra para obtener algunos votos. Este señor Illa ha restringido las vacunas de Andalucía, de Madrid y de... ¿por qué? Porque no son de su color político. Y este señor, en vez de estar dedicado a la salud de todos los españoles, está haciendo campaña electoral a costa de toda la salud de todos los españoles. Así que este es el candidato que va a votar en la izquierda progresista catalana. ¿Este irresponsable? ¿Cuándo dice Niceta que se va a den? Porque estamos todavía esperando que dimita, ¿no? También como ministro. También creo que es importante diferenciar el... No, no, el ministro y candidato, las dos cosas. Son figuras diferentes cuando tú estás... Ah, no, sí, igual como Calvo, ¿no? No, no, es que Sánchez no era Sánchez porque Sánchez no era, porque estaba Sánchez... No, por Dios, es la misma persona. En Cataluña tú no estás votando al ministro de Sanidad. Te estás votando al candidato del Partido Socialista. Lo digo, yo no he decidido mi voto todavía, ¿eh? Pero yo hago el análisis que creo que muchos ciudadanos hacen. Es decir, yo no estoy votando al ministro de Sanidad. Estoy votando a la persona que va a ser candidata en una lista concreta. Y que me puede gustar más o menos la gestión sanitaria. Pero yo en Cataluña estoy buscando determinados discursos. No lo sé si tiene razón. No sé si va a sacar mejor resultado. Evidentemente, lo que es un factor decisivo es que es una persona hiperconocita ahora mismo. Porque ha llevado a la gestión sanitaria. ¿Mejor o peor? Insisto. No voy a entrar ahí con las... Pero me crió esto del efecto Illa. ¿Tú te crees, Javier Mejino, el efecto Illa? Antes lo he dicho claramente que no lo vi a nada. Pero vamos a ver. Hay que hacer una análisis de otro punto de vista. Mira, el constitucionalismo ahora mismo, el constitucionalismo, descontando al PSC, ¿vale? Con aquello de esas dudas que se suscita por aquí. Sí. De 40 diputados. Que son los de Ciudadanos más el Partido Popular. En el mejor de los casos, los tres partidos, no entro al PSC de momento. Sí. Ver que Ciudadanos y Vox no van a llegar ni de lejos a los 40. Va a quedarse en 30 más o menos. Eso supone una situación de alto riesgo, de credibilidad de nuestras posturas constitucionalistas en el resto de España, en el resto de Europa y en el resto del mundo. Por lo tanto, tenemos un serio riesgo de hacer un poquito... que nos haga raro estas próximas elecciones. Porque lo que van a sonar con los constitucionalismos no va a ser ni de lejos de lo que había antes. La única solución que hay, y creo que nadie va a dudar de que yo no le tengo ningún cariño al candidato Villa ni a su candidatura, creo que cuando alguien se define a Cataluña como una cimpera, es el reino desde mi punto de vista, para mí es el mal menor. Dicho de otra manera, si consiguieramos el constitucionalismo, ahora incorporando al PSC, porque vamos a poner en duda... Bueno, la ponemos en duda por estos razonamientos que he dicho antes. Pero si el PSC liderase, junto con el resto de partidos antes dichos, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, una candidatura de gobierno que suman a los 68 diputados, bien con Juelas. Los tendríamos de alguna manera, el gobierno de Cataluña dejaría de estar en manos del separatismo, que es lo que ahora mismo nos preocupa. Los que pensamos en la nación, los que pensamos en España, por más que nos duela, por más que nos duela, tenemos que intentar mentalizarnos de que ha de pasar el PSC por ahí para poder sumar, ¿sí? No nos sumaremos. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema y hay que intentar asumir que el mal menor, el mal menor a veces es la mejor opción de tenemos. A mí me parecería fantástico, francamente. Pero es que no a tiempo. Guilla como candidato, investido por todo el resto de partidos políticos con el sector de analistas, gobierno no solitario, y tiene que pactar todas las leyes, todas las normativas, todo, con el resto de partidos con el sector de analistas, y ya está. Es una buena manera. La verdad es que no verías, no, consigo contigo, la verdad. Hombre, a ver, eso sería lo idóneo. Lo que pasa es que también hay que tener que dejar claro y por escrito, ¿no? Por supuesto, pienso que para que se produzca ese acuerdo, o solo para invertirlo, ¿no? Tiene que dejar claro y ya que no va a hacer, que no va a pactar cosas muy independientes. O sea, independientes, ¿no? Tiene que dejar claro. Pero si ya lo ha dicho Megino y lo pusimos en el vídeo la semana pasada, de que el señor Illa dice que Cataluña es una nación, entonces cuando tenemos a un señor candidato ministro que dice en su campaña electoral o delante de todos en España diciendo que Cataluña es una nación, entonces, venga, que el tripartito que ya estás hablando es lo que se va a dar. Así que vosotros son muy idealistas, muy buena gente y muy utópicos. Pero para hacer esas es evidente que las dijo. A no ser que haya... Pero, claro, también puede ser que haya cambiado. Vamos a dar ese voto otra vez, como ha dicho Megino, de confiar. El problema que tenemos es de la imagen que vamos a transmitir al resto de España. Al resto de Europa y al resto del mundo. Si no conseguimos un alineamiento de lo que son las fuerzas constitucionalistas incorporando en ese lote al PSC, metiéndolo en vereda... Porque la única manera de meterlo en vereda y que deje de decir términos como el que he dicho antes, agruyendo a Cataluña, es si depende su gobierno del apoyo de PP, de VOX, que por cierto, yo ya he visto una ansiedad por ahí, que VOX está dispuesto a apoyar la posible investidura de niños. Sí, sí, sí. Por lo tanto, el trato más de... Ah, sí. ...que está apostando... ...con una candidatura que ellos entienden que es la mejor candidatura en defensa de España que puede haber para sumar. Entonces, hasta aquí la lectura que se puede hacer. Por lo tanto, si ese gobierno, ese gobierno liderado por ella, tuviera como socios o como apoyo o como votos a favor estos partidos que todos identificamos con el institucionalismo, posiblemente no tendría valor para llevar a cabo iniciativas que nos ofenden como el reconocimiento de Cataluña como una nación. Bueno, ya quedan muy poquitos minutos y de verdad que quiero que seamos muy serios con esto, porque aparte tenemos el toque de queda, tenemos que irnos a nuestras casas, ser personas responsables, aunque yo soy una rebelde que ya sabéis que soy. Y bueno, es esto, ¿no? Voy a volver a decir y a invitar a nuestra audiencia a los programas que va a haber el martes 26 de enero, Sueiro Suma, que hablará sobre la educación, va a ser a las 7 de la noche. Conectados en el canal Sociedad Civil Video. Y el jueves 28 a las 8 y cuarto, Suma de Opiniones, que va a haber una entrevista de tres mujeres de bandera. Va a ser muy interesante, no me la voy a perder. Y va a ser creo que en el canal de Cataluña Suma. Si no... Si, ¿no? Sí. Vale, así que invito... Porque en este programa, en este programa, si hay una pregunta que te diga, es que tendrá una contínua. El programa este de mujeres de bandera lo vamos a hacer dos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que estáis todos invitados a conectaros el día 28 de enero a las 8 y cuarto, Suma de Opiniones. Va a estar muy interesante, porque son tres guapísimas y valientes mujeres del constitucionalismo aquí en Cataluña. Bueno, ya nos quedan seis minutitos, cinco minutitos. ¿Illa renunciará? ¿Cuándo renunciará? Porque a mí eso ya se va, no se va. Si creen, no, que lo va a hacer si, bueno, como has dicho, no, es miércoles. Es miércoles. Esperan que sea miércoles. Porque esto de hacer las dos cosas... Javier Mejino, dame tu opinión, por favor, que no quiero perderte. Yo creo que tiene que centrarse ahora, pero es un tema ya de lógica, tiene que centrarse en lo que es el objetivo que persigue, que es ser el candidato de un partido político en una selección. Entonces, pues ahora tiene que apartarse de la gestión centraria. No, pero había escuchado que Sánchez quiere esperar el 8 de febrero que el tribunal decida porque no quiere saber qué va a decidir el Tribunal Supremo aquí de Cataluña por si alarga un poco las elecciones por una situación de carácter de salud. Entonces, Sánchez, ya lo he leído antes de venir aquí, de que Sánchez va a esperar. Y Z, es verdad que había adelantado de que se iba a ir cuando comenzara la campaña electoral, porque la campaña electoral cuando comienza exactamente, si las elecciones son el 14 de febrero. El 28 por la noche. O sea, el 29. El 29. De Maribola. Ya. 15 días. 15 días, ¿no? Entonces, pero bueno... Pues nada, en 6 días. En 6 días. Y así que, si el 8 de febrero, luego el tribunal toma otra decisión de suspender esa... Pues nada, pues ahora volver a empezar. Pues sería volver a empezar. Volver a empezar. Pero hay que decir eso, que es muy complicado, porque están los argumentos casi muy claros, que están a favor de que salen el día 14. Por lo tanto, sería muy raro ese cambio a última hora, desde luego. Bueno... Sí. Lo que es un poco... A ver... Genera mucho reperus que estemos con tanta incertidumbre. Sí. Porque aquí parece que no nos estemos jugando en nada. Es que parece que, bueno, van a decidir las elecciones con X días, y nos estamos decidiendo quién va a gobernar en Cataluña, y sabemos de antemano que los que pueden no gobernar en Cataluña, si heredan ese poder los que ahora lo tienen, no van a tener absolutamente ningún problema para apostar otra vez por lo que ya apostaron en su momento. Es decir, para llevarnos a la ruina, para declarar unilateralmente, como he oído que no se arrepienten, en cualquier momento podemos tener esa tentativa encima de la mesa. Por lo tanto, estamos quitando la importancia a unas elecciones debatiendo acerca de cuánto van a ser, cuando realmente estamos jugando algo tan serio como es la pertenencia de esta comunidad autónoma a la nación a la que sienta pertenecida. Bueno, Javier, ya quedan dos minutitos. Podemos dar un mensaje para el constitucionalismo de parte del presidente de Cataluña Suma, y ya despedimos el programa. Yo, jefa, agradeciéndote la invitación, sabes que estoy a tu disposición todas las veces que consideres oportuno. Y, bueno, yo lo he dicho al principio, creo que nuestra obligación moral, la obligación de todo catalán que se siente español, que no tiene ningún tipo de dudas, que no hace falta que le tensionen más porque ya está más que alto de la situación, no puede olvidarse de levantarse ese día, hacer un sacrificio personal y ir a votar. Que voten lo que quieran, que voten o cualquiera el partido, pero siempre dentro del peligro constitucionalista. Porque, por favor, hay que agarrarles. Y cuando estos señores, cuando estos señores dejen de manejar los miles de millones que maneja presupuestariamente Cataluña, y dejen de usar arbitrariamente y sectrariamente los recursos, y dejen de alimentar a separatismo, podremos por fin respirar. ¿Chico? De voten. ¿Chico, despedido? Sí. Sí. Bueno, Javier, Javier, escucha, no, no te vayas, no te vayas, quédate hasta los últimos minutos. Bueno, muchísimas gracias, chicos, Daniel, Erick, y a ti especialmente, Javier Mejino, de haber querido hacer esta entrevista. Y desearte, felicitarte, que sigan los éxitos de Cataluña Suma. Y agradecerte, pues, que nos llegas a nosotros, al oráculo, a hacer este programa aquí, en tu sede. Y, bueno, y agradecer a todo el equipo técnico que está detrás nuestro, que hace posible también que salga en directo, tanto como el canal de Cataluña Suma, como el canal Sociedad Civil Video. El próximo programa va a ser el viernes, vamos a tener de invitada a Eva Hogueras, que es la comité ejecutiva del PP, que nos va a hablar del programa de gobierno del candidato del PP, Alejandro Fernández. Y, bueno, nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectados con nosotros el día de hoy. Y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.